Este malo de vida, rey de la gloria, tú eres de esperanza, Dios tiene esperanza, por el cielo, obra, Señor, grande y poderosamente, Padre, con el suyo de Jesús, de manera especial, con el cielo, obra, Señor, por el poder de su palabra, rey de Dios, tu mano de poder, Padre, tu mano, Dios te abuelve, tricordia, Cristo de la gloria, tú eres poderoso.